Y de pronto es 1990, hemos retrocedido en el tiempo. Y entonces, en este pasado que tenemos hoy, nos encontramos que un panista en cabeza preside la Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano. Que allá en el Senado, como para ver que todo esté funcionando como se debe, en el modelo católico tradicional, convencional de lo que ellos deciden que pueden llamar familia. Es decir, la Sagrada Familia. De ahí viene el concepto conservador de lo que vendría a ser este conjunto de personas que viven bajo un mismo techo y que comparten intereses en común y que se apoyan entre sí. Bueno, esta imagen de la familia es completamente lo de siempre, lo convencional, lo ordinario, pero sobre todo lo que se impone como idea sobre millones de personas. Esta Comisión de la Familia, que encabeza José María Martínez Martínez, pues sencillamente es completamente retrógrada. Es una comisión que no tiene plan, no tiene objetivos, no tiene nada. Lo que sí tiene, evidentemente, pues como toda comisión, es que tiene que haber una partida para ella. Pero además es como una moneda de canje para quedar bien frente a quienes. Particularmente nos queda claro que aquí hay un asunto en donde está involucrado el Vaticano. Es muy interesante verlo porque el Papa Francisco, pues él dice que los temas de aborto y matrimonio gay no deben de estar ya en la opinión pública, que son temas que la Iglesia no debe de estar trabajando, porque lo que tiene que hacer la Iglesia es trabajar por la justicia y por los pobres. Sin embargo, esta comisión viene a ser así como que lo que el Opus Dei dejó, lo que los legionarios de Cristo dejan. O sea, una serie de ideas que son completamente del pasado y que evidentemente quieren estar otra vez incidiendo en la política nacional para quitarle derechos a todos los homosexuales y a todas las mujeres que pueden tomar una decisión respecto de abortar o no. Miren, cualquier persona en su enfoque filosófico, moral, religioso y demás puede optar o no por el aborto. El asunto está en que en estos tiempos eso debe de ser un derecho de quien lo puede o no practicar y no puede basarse en lo que los otros piensan para que se realice o no. Es un asunto meramente personal y tiene que ver con las convicciones de ese individuo que está decidiendo qué va a hacer, asumiendo las consecuencias de sus actos. En el caso de que esta comisión del Senado tiene que ver que no se siga propagando esta idea del matrimonio gay, pues la verdad es que, miren, ya estamos como que en el siglo XXI y estar hablando de esas cosas verdaderamente es ofensivo cuando la realidad es que no podemos hablar de familias sino de familias. Estamos en un parque, aquí ustedes pueden ver que hay muchos niños detrás de mí. De estos niños, muchos vienen con su papá nada más, con su mamá nada más, con su papá y su mamá, con dos papás, con un tío, con una abuelita, puede venir la abuelita, la mamá y el niño. Hay diferentes tipos de familias. Hoy las diferentes familias llegan no solamente a los colegios públicos, sino también llegan a todos los colegios privados, sean religiosos o no. Es decir, todo lo que viene a ser el pensamiento católico religioso, que está con sus puertas abiertas para recibir a sus estudiantes, que pagan las colegiaturas, pues están recibiendo a hijos de familias donde son dos papás o dos mamás, donde hay un papá o una mamá, en donde el abuelito está con la hija y con el nieto, y es una familia diferente. Fíjense bien, vamos a ponerlo el punto pues con mucha claridad y con mucha practicidad. Imagínense ustedes, una abuela, una mamá y una nieta viviendo en el mismo techo, bajo el mismo techo, como alguna vez hubo una serie de Televisa que se llamó Tres Generaciones, ¿se acuerdan? Carmen Montejo, Angélica María y Sasha Zocual. Muy bien, imagínense que nosotros decimos que esto es una familia. Muy bien, lo trasladamos a otro esquema bajo el mismo perfil. Tienes a tres mujeres viviendo bajo un mismo techo, y como es la abuela, la mamá y la hija, no tienes un problema. ¿Qué pasa si de pronto estas dos mujeres, las grandes, son la pareja y tienen la hija? Son efectivamente tres mujeres viviendo bajo el mismo techo, dos mujeres que se hacen responsables de un tercero. ¿Cuál es la diferencia? La carga sexual, morbosa, erótica, emocional y religiosa que pueda tener alguien para evaluarlos. Generalmente, quien se fija en la sexualidad de los demás es porque tiene una sexualidad muy deficiente. Quien se está fijando sobre con quién tiene sexo alguien es porque su vida sexual es muy patética. Entonces debe de estar poniendo atención en los demás. Entonces es interesante porque los senadores que están en esta comisión, pues primero que nos aclaren qué tipo de sexualidad tienen, después si la tienen plena o no, y después si están casados, si realmente tienen un hogar feliz. Porque si vamos a estar hablando de las familias hipócritas y moralinas, en donde hay papá, mamá, hijitos, y el papá se está tirando a otro tipo o a otra tipa, o la mamá está haciendo lo mismo, pues nos queda claro que ese modelo de familia hipócrita y moralino no nos es conveniente. Pero el Senado lo hizo. ¿Para quedar bien con quién? Con el Vaticano. ¿Para qué quieren quedar bien con el Vaticano? Porque saben que es un aparato de control el asunto religioso. Si ellos tienen de su lado a todo este aparato religioso, bueno, pues pueden ellos gobernar de una mejor manera. ¿Cuál es el punto neurálgico aquí? Ellos no están haciendo algunas mediciones que son importantes de tener en cuenta. Primero, que el Papa ya no es el Papa como Juan Pablo II o como Benedicto, que eran ultraconservadores. Este Papa dice, hay un mundo distinto y empiezo a verlo. Entonces, ellos están quedando bien. ¿Con quiénes? Pues seguramente con la curia romana, seguramente con arzobispos mexicanos que ya están allá laborando. O sea, acuérdense que el enemigo tiene que estar lo más cerca posible y Bergoglio se llevó a Norberto, ¿no? Para tenerlo ahí bajo control. Por cierto, que Norberto tiene bastante que decirnos respecto de una serie de casos que él mismo contuvo sobre pederastia que no denunció. Entonces, están mucho más preocupados por este modelo de familia religiosa y sacra, ¿no? La Sagrada Familia, que además esa Sagrada Familia tampoco nos clarifica algunas cosas. Porque si Jesús no es hijo de José, entonces significa que una mujer puede tener hijos de otros, casarse con alguien, y esa es una familia feliz y bonita. Entonces, no importa que haya estado con otros ella, si lo importante es que todos aparentemos que somos ese núcleo familiar maravilloso y armónico. Además debe haber sido terrible, ¿no? Para este modelo, estar siempre ocultando que había hermanos de Jesús, que había una serie de cosas humanas en todas estas narraciones mitológicas sobre la figura cristiana, en donde realmente lo que nos tiene que llevar a la reflexión es pensar si hoy en día tenemos que seguir aplicando ese tipo de pensamiento. Un pensamiento que se impuso para poder gobernarse. Recuerden que el pensamiento católico viene de la idea de Constantino, cuando él determina que el imperio tiene que solidificarse a través de una religión y toma a los católicos. Entonces, ahora todo el mundo tiene esta visión, esta imagen, sobre lo que vienen a ser los valores que deben de imperar. Obviamente, después de dos mil años, nos queda claro que eso ha permeado bastante el cerebro de las personas. Pero no significa que sea el único pensamiento válido. Aquí la diversidad es fundamental. Así pues, para esta Comisión de Familia y Desarrollo Humano que está en el Senado, pues es mejor que desaparezca, porque además raya también en lo anticonstitucional. Y sería bueno que los senadores nos explicaran cuánto ganan en la operación del Senado, porque tienen ellos asistentes, asesores, secretarias, guaruras, choferes, pueden ocupar las llamadas telefónicas a diestra y siniestra como deseen, tienen posibilidad de viajar en avión, pueden tener cuestiones de vales de gasolina, alimentos, tienen restaurantes buenos, meseros adentro del Senado. Y bueno, ahora todo está metido ahí en la torrecita esta que está en reforma. Pero imagínense antes que estaban el edificio del Caballito, el Palacio de Xicoténcatl, y además estaba la Torre Azul donde despachaban los panistas. Y ustedes deberían de ver la cantidad de gente que está alrededor de cada senador, trabajando o disque trabajando, y que es una nómina enorme, una nómina gigantesca, en donde realmente lo que hay es una utilización de los fondos públicos, para que una bola de personajes se sientan reyes, duques o príncipes, en un país que es republicano y en un país que necesita democracia. Pero estos señores que se sienten una casta elegida por muy poquitos años, por muy poquitos años, acuérdense, más vale ser mula que alcalde, porque mula haces toda la vida alcalde una temporadilla, entonces estos se sienten los grandes, los magnánimos, los maravillosos, estos semidioses, ¿no? Les dura poquito, pero gastan millones y millones de pesos en ese sostenimiento de una infraestructura que no se merecen. Y que en vez de estar molestando los derechos de las personas y en vez de hacer que haya mucho más justicia para todos, se la pasan provocando a la inteligencia, provocando a la razón y además avergonzándonos frente a un mundo que cada día va hacia adelante y avanzando de manera estrepitosa. Con una sociedad mexicana que ya rebasó el conservadurismo, que ya rebasó el pensamiento católico y que ha decidido ser libre. Eso en el Senado parece que se les ha olvidado. Y tiene que ser un asunto en donde todos tengamos mucho que ver para que esta comisión desaparezca y para que estos senadores, que son una bola de nefastos, dejen de estar utilizando los fondos públicos para hacerse publicidad. Que no nos molesten. ¿Y saben qué? Todos los derechos para todos en todos los estados. Matrimonio gay para todos, adopción para todos y aborto para todos.